La vi cuando llora, un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerá La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que es pura andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que es pura andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la carnada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado Junto a la sabana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilao Y pa' tus amenazas tengo un pin aquí guardao La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que es pura andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que es pura andar con zorra Un par de veces sido yo quien la ha cuidado Junto a la sabana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilao Y pa' tus amenazas tengo un pin aquí guardao